El pasado domingo se celebró en la Federación Rusa el Día de la Marina, con una demostración de músculo naval que realmente tiene que haber preocupado mucho a Occidente, pues entre la belleza y el espectáculo, impecable por cierto, se dejó colar el metamensaje de «no les conviene desafiar al gigante eslavo». Y es que luego del éxito con la Cumbre Rusia-África, se presenta la oportunidad gracias a la efeméride de compartir con algunos mandatarios del mencionado continente el imponente desfile, logrando que el Kremlin demuestre que no solo se está rodeando de buenos amigos, sino que es tan imparable en el mar como en la tierra. La celebración se llevó a cabo entre San Petersburgo, ciudad natal del presidente ruso, y Kronstadt, ciudad portuaria de la isla de Kotlin, ubicada en el Golfo de Finlandia, participando 45 barcos, además de lanchas y submarinos, así como cerca de 3.000 militares de blanco impoluto. Asimismo, durante la participación del líder del Kremlin, a través de un discurso, como lo dicta la tradición de más de 300 años, iniciada por Pedro el Grande, se dejó saber que la Marina rusa es una institución curtida por la experiencia, por ejemplo, la Flota del Báltico ya cumple 320 años, la Flota del Norte 290 años y la Flota del Mar Negro 240 años. Cada una de ellas tiene su propia historia gloriosa, así lo expresó el presidente con orgullo, añadiendo lo siguiente, junto con la Flota del Pacífico y la Flota del Caspio, forman una fortaleza indestructible de la capacidad defensiva de nuestro país. También resaltó el hecho de que estos profesionales garantizan de manera fiable los intereses nacionales de Rusia en los océanos del mundo, y precisamente en este momento histórico, esto se vuelve vital para el país más grande del mundo, que es acechado por los lobos de Occidente. Además, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Rusas no se remitió a ver los toros desde la barrera, como reza el dicho, sino que pasó en barco por las líneas de desfile de buques para conflictos bélicos en las aguas del Golfo de Finlandia, del río Nevá y la Rada de Kronstadt. La Marina juega un papel clave para garantizar la soberanía y la libertad del país, y es un componente importante de la defensa nacional. Así lo expresó el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Joigu, durante el evento. Pero si algo destacó en los titulares del mundo fue el continuo crecimiento de esta rama militar que protege los mares del demonizado país, algo que dejó saber el mandatario cuando compartió con los presentes que Rusia no ha parado de reforzar su armada, y para muestra, un botón. Hoy Rusia está realizando con confianza las tareas a gran escala de la política marítima nacional, aumentando gradualmente la potencia de su flota. Así lo señaló, afirmando esto. Solo este año se sumarán 30 buques de diferentes clases. Entre los que entraron en servicio de combate se encuentra la corbeta misilera Mercury, que recibió su nombre en memoria de la hazaña inmortal de la tripulación del legendario Bergantín. Recordó el petesburgués, continuando con este dato, hace casi dos siglos derrotó en solitario a dos navíos de línea. ¿Pero qué otros barcos participaron este año tan importante para la demostración de fuerza por parte de Rusia? Se dejaron ver cuáles pavos reales, 10 barcos de la armada junto con 4 barcos de los guardias de los guardias fronterizos del FSB y la dirección principal del Ministerio de Situaciones de Emergencia en San Petersburgo, quienes formaron una flotilla que navegó por el río Neva. Además de los submarinos San Petersburgo y Beriquille-Luki, así como los barcos de misiles Seleni-Dol y Buria, junto con los majestuosos veleros, estaban estacionados estratégicamente también en las aguas del Neva. Desde el imponente buque insignia Neustraschimi se ejercía el control y la dirección de este majestuoso desfile. Asimismo, botes anti-sabotaje como el P-468 y el P-474, botes de desembarco como el Alexei Barinov y los robustos botes patrulleros Raptor Evgeny Kolesnikov y P-436 también se hicieron presentes. La participación del barco anti-sabotaje Yunarme Jets Dagestan, el Dragaminas Base de Pavel Kenov, así como los pequeños barcos de misiles Uglich y Sovetsk, aumentaron aún más el esplendor del desfile. Además, en el Golfo de Finlandia, 11 barcos de la Armada y los guardias fronterizos del FSB, junto con el submarino diésel eléctrico UFA, realizaron un impecable paso en formación de desfile. La combinación de estas fuerzas navales demostró la determinación y el compromiso de Rusia con la seguridad marítima. Mientras tanto, en el área de agua del río Neva, desde Petropavlovka hasta el puente del Palacio, se exhibieron cinco barcos de diseños modernos y seis majestuosos veleros. Entre ellos destacaron el acorazado de 54 cañones Poltava, una réplica del navío homónimo de la era Petrina, y el Bergantín Rusia, símbolo icónico de las vacaciones Velas Escarlatas. Por otro lado, en la rada de Grich-Kronstadt se presentaron dos barcos, un submarino diésel, dos veleros y el renombrado Sedov, que cumplió 100 años en el año 2021. Este majestuoso velero se encuentra registrado en el libro Guinness de los récords como el más grande y emblemático que ha perdurado a través del tiempo. Por último, como un gesto de camaradería y respeto, las tripulaciones de los veleros de los clubes náuticos de San Petersburgo saludaron a los participantes del desfile en la rada de Kronstadt. Mientras esto sucedía, en ciudades como Vladivostok, al otro extremo de Rusia, también se realizó un importante desfile a cargo del comandante de la flota del Pacífico, Víctor Lina, quien ofreció a los presentes estas palabras. El desfile de este año estuvo encabezado por el crucero portamisiles Variag, así lo expresó orgulloso, además de comentar la participación de la corbeta Sober-Shenny. El pequeño buque antisubmarino MPK-221, el patrullero fronterizo Zapfir, el barco lanzamisiles R-29, el dragaminas de base BT-232 y el submarino Petropavlovsk-Kamchatsky. Para dar una mejor idea, según el servicio de prensa de la flota del Pacífico rusa, la longitud total de la formación de buques supera los 1.300 metros, tan solo en Vladivostok, ciudad que, por cierto, está muy cerca de la frontera con China y Norcorea. Ciertamente esto es solo una parte de todo lo que posee la Armada Rusa, que sigue en constante crecimiento. Recordemos que hace poco más de 15 días fue entregada a la flota del Mar Negro la temible corbeta portamisiles Zirklon, con un gran arsenal de armas defensivas y potentes misiles de crucero de largo alcance y la capacidad para lanzar los misiles hipersónicos Zirklon. Finalmente, podríamos hacer videos y videos sobre las capacidades militares rusas y nos faltaría tiempo, pero más allá de los buques, lanchas, corbetas, existe algo más importante y que atemoriza más a quienes sueñan con mermar las capacidades del país eslavo. El fuerte patriotismo de su gente y la convicción que les acompaña de que luchan del lado correcto de la historia, y mientras eso exista, el imperio y sus secuaces no podrán contra ella. Más información www.mermar.com